Los que se fueron cuando más los ocupaba No me busquen ni se arrimen A mi lado la paciencia se agotó Falsos amigos doble cara que no más se me acercaban Cuando me necesitaban o buscaban un favor No vengan a lamer mis botas, sé con quién puedo contar Familiares se volteaban ni siquiera a saludar Saben que se equivocaron cuando me empiezan a hablar Mi vida no ha sido nada fácil pero la sigo viviendo Luchando para alcanzar mis sueños Sé que tengo amigos sinceros Y aunque en verdad se han contado sellos Cállate a despero Si me ocupan luego los ayudo Sin ponerles ningún pero Me la rifo desde los dieciocho sin darle cuentas a nadie Pero sé que cuento con mis padres Para mí son lo más importante Y no la pensaría dos veces Y necesito ayudarme Sé que a veces no se los demuestro Pero no hay por qué dudarle Y soy el A Si me quieren conocer La tinta marca tiempos de ayer La humildad la tengo bien formada Desde que empecé a crecer Copa soy siempre fiel Y en la reversa viejo Puro diferente en él Es para que lo esperen Por el canal de Luis Culiacán Saludos ¡Suscríbete al canal!